¿Tú, mija? Mijo, ¿y esa cara? ¿Qué pasa? No, más aburrido. Por más que trate, no pude reunir la plata para que este muchacho vaya para Bogotá. ¿Y es que hace falta mucha plata, papá? Pues como 100 mil pesos. Ay, mijo, pero imposible que por 100 mil pesos el muchacho no se pueda ir a estudiar. No, y lo malo de todo es que le hablé a todo el mundo y nadie tiene plata. ¿Y si tuviéramos nosotros algo así como para vender y... pues saca la plata de ahí? Mijo, ¿y por qué no pide un préstamo en el banco? No, pues si ya me prestaron. De ahí fue que saqué, ya no me prestan más. Pues estoy bien, si por lo menos apareciera un ángel y nos ayudaron. ¡Uy, qué pena, profe! ¡Qué pena, qué pena, no lo vi! No me diga que todavía lo están molestando. Pues para qué le digo que no sé, sí, profe. Bueno, ¿y no cree que ya debe ser algo al respecto? Pues sí, profe, estaba tratando de hacer algo, pero las cosas no me quieren dar. ¿Cómo así? ¿Qué le pasó? Pues, ¿se acuerda que yo le comenté que me quería ir a estudiar a Bogotá? Sí, usted me lo contó, ¿y? Sí, pues parece que ya no voy a poder ir. No más, sí. No me diga que su papá no lo quiere dejar ir. No, mi papá al principio estuvo obstinado, pero ya entendió que el estudio era lo mejor para mí. Entonces, ¿es su mamá la que no lo quiere? No, profe, mi mamá. Mi mamá me quiere mucho como para frustrarme a mi futuro. Bueno, entonces cuénteme. Profe, pues yo no sé si decirle, lo que pasa es que tengo un problema, pues grave, ¿no? Bueno, confíe en mí, dígamelo. Lo que pasa es que mi papá dijo que sí, que me iba a colaborar, pero entonces no ha podido conseguir toda la plata del viaje. ¿Cuánto le falta? Pues como 100 mil pesos, profe. Bueno, pues entonces, a ver, déjeme, yo hablo con la Asociación de Padres de Familia del Colegio. Ellos tienen una plata destinada para calamidades domésticas, no es su caso, pero la podemos utilizar para eso. ¿De verdad, profe? Claro que sí, hombre. Dejé, yo hablo con la Asociación de Padres de Familia para que le den esa plata. Y luego en dos horas nos vemos en el colegio. Gracias, profe. Entonces voy a ir a avisar a mi papá y a mi mamá. Bueno, listo. Que mi Dios me lo bendiga. Te espero acá, ¿no? Listo. Y no se esconda más. Vea, mija, más duro entre la cebolla, el chocolate, el... ¡Papá, papá, mamá! No se imaginan lo que me acaba de pasar. Ay, mijo, cuente a ver qué pasó. Ya, despide, no nos vayas a morir de la emoción. ¿No se va para Bogotá? No, sí, sí, sí me voy para Bogotá. Bueno, entonces cuente a ver qué fue. Mire, yo iba por la calle y me estrellé con el rector del colegio. Y que es muy gracioso para estrellarse con el rector. ¿A qué me va a hablar? Usted no me grite. Mire, papá, me estrellé con el rector del colegio. Le dije que me faltaban 100 mil pesos para lo de la matrícula. Entonces él me... Ya se fue a pedirle plata prestada para el señor rector del colegio. No, papá, yo no le dije nada de eso. Yo le comenté lo de los 100 mil pesos. Entonces él me dijo que el colegio tenía un fondo para calamidades domésticas. Entonces él iba a hablar con los padres de familia para que me dieran los 100 mil que me hacían falta. Sí, bien, hijo. Ese es un ángel caído del cielo. Sí, para que vean, mijito. Ayer le pidió y hoy le concedió. ¿Sabe que los ángeles sí existen? Sí, sí. A ver, papito, en quién le ayudo, en quién le ayudo. ¿Aló? ¿Tere? Hola, con Ana. Sí, bien, mija. Para eso es que la estoy llamando porque Ricky viaja mañana para Bogotá. Sí, claro. No, pues, tan pronto yo lo embarque en el bus y la llamo. Bueno, ¿tus peligros? Ay, no se preocupe que yo le digo todo eso. Bueno, mija, entonces yo la llamo. Gracias. Hijo, ya está toda la ropa planchada, la maleta está lista, le empaqueé todo lo que necesita para Bogotá. ¿Y es como los conscientes no de usted, mijo? Bueno, a mí me va a tocar irme unos días así y me consienten igual. ¿Usted qué se va y yo que no lo dejo entrar a la casa? Ay, mijito. ¿No da cuenta cómo son las mujeres? Ahí tiene, para que no se consiga ninguno yo. ¿Y usted para qué le dice eso a Ricky? ¿Qué va a pensar? ¿Que las mujeres somos quién sabe qué cosa? Ay, mija. Ay, pero si es por molestar. Ay, qué. Él algún día va a tener a sus mujeres y sus muchachos también. No, papá. Ahí sí lo veo como grave porque yo ya me hice la idea de que nunca voy a conseguir mujer. Ojalá no me lo vayan a hacer sufrir allá. Dios sabe que usted es una buena persona y se merece lo mejor. Que mi Dios me lo bendiga y me lo proteja. Ricky. Ricky, mi hijo. Ricky, despierte. Mi hijo, alístese. Se me pasó la noche volando, mamá. Vaya, bañese, mi hijo. Le voy a alistar el desayuno. Dios mío. Ojalá que me vaya bien y no me vaya a pasar nada malo por allá. Bueno, mi hijo, llegó la hora de irse. Ojalá que nunca me vaya a repetir de haberlo ayudado y ser por allá. Tranquilo, papá, que yo no lo voy a desnaudar. Y cuídese, ¿oyó? No se la deje montar de nadie. Demuéstrele que usted no es ningún bobo, que usted es todo un hombre que usted vale. Sí, papá, así lo voy a hacer. Mi hijo, y no se le olvide llamar de vez en cuando, ¿sí? Ahí en la maleta le eché unas cositas para que coma por el camino. Y no se las vaya a dejar robar. Ya, mamita, ya se va a ir. Mijo, y cuide bien la plata. Sí, mamita. Lleva la dirección de su tía Teresa ahí a la mano. Ah, sí, es que la llevo en el bolsillo, mamita. Bueno, hijo, tenga mucho cuidado, sí. Ya, amiguito. Ya, preste. Suma. A ver que mi Dios, me lo bendiga. No, pero a Bogotá. Las maletas a la vuelta. Sí, sí. Tenga mucho cuidado allá. Cuidado allá con los carros y con esas calles que son tan grandes. Cuidado, fíjense en los semáforos, siempre los yo, mi hijo. Sí, papá. Ya, tome. Oh, no. Saludes a su tía. Chau, mamita, se me fría mucho. Sí. Saludes a su tía. Míjame, lo que usted da, vuelva. Chúpe, viejo. Al mareo. Chau, mamita, chau. No le reciba a nadie nada por el camino. Cuídense. Mamá, ¿por qué no le dice que se vaya, sí? ¿Y cómo quiere que le haga eso a su tía Ana? Yo no sé cómo hará, mamá, pero hay que sacar a ese enano de esta casa como sea, ¿oyó? Ay, ¿por qué no hacemos una cosa, sí? Tengan un poquito de paciencia, disimulen y me dan tiempito a ver cómo voy arreglando yo las cosas. ¿Y qué tal que a el enano le dé por devolverse, ah? ¿Cómo le va a dar por devolverse? Mire, moletincito. Ese debe estar ahí demorándose, lavando todas esas arrugas con pelo jabón. Le tiene una billetera. Oiga, ¿le va a sacar la plata? Tía, ¿ya no se acuerda de mí? Claro que sí. Lo que pasa es que la última vez que lo vi estaba tan pequeño. Bueno, bueno, quiero decir estaba más pequeño. ¿Puedo seguir? Ay, sí, qué pena, siga, Ricky. Gracias. Venga, venga, yo le ayudo. Tranquila. Permiso. ¿Y cómo le fue en el viaje? Bien, tía, bien. Bien, pues, siéntese, siéntese, Ricky. Gracias, gracias. Gracias. ¿Y sus papás cómo quedaron? Ah, pues, un poquito tristes, pero, pero bien. Ah, ya. Ana me dijo que usted quería estudiar en la universidad, ¿eso es verdad? Ah, sí, señora. Como yo me gradué en el colegio y allá en el pueblo no hay universidad, pues decidí venirme a estudiar acá. Mmm. Ricky, ¿y usted sí cree que lo reciban en esa universidad? ¿Usted lo dice por mi estatura o por mis capacidades? Ay, no, ¿cómo se le ocurre? Yo no me refiero a su estatura. No me malinterprete, Ricky. Lo que yo le quiero decir es si usted está bien preparado para que lo reciba. Ah, sí, tía. Gracias a Dios. Yo fui el mejor alumno en el colegio en toda mi época estudiantil. Me gradué con honores y todo. Ah, qué bien, lo felicito. Sus primos también ya terminaron el bachillerato. Ah, sí. ¿Y ellos también piensan ingresar a la universidad? Claro, tienen muchas ganas de entrar a la universidad. ¿Y dónde están? Eh, se fueron a dar una vuelta con unos amigos. Tía, ¿y usted les comentó que yo venía para acá? Sí, sí, claro. Ellos saben que usted viene. Uy, tengo unas ganas de conocerlos. Ojalá que ellos también a mí, ¿no? Me imagino que se van a sorprender cuando me vean. Claro que se van a sorprender cuando lo vean. ¿Cómo dice? Bueno, quiero decir que se van a sorprender mucho cuando vean que usted ya llegó. Sí, señora. Tía, ¿y usted cómo está? Pues, mi hijito, bien. Con dificultades, como todo el mundo, pero en general bien. ¿Y su esposo ya murió? No. Lo que pasa es que... ...alfredo y yo no nos entendimos y entonces decidimos mutuamente separarnos. Mmm, ¿y le dio muy duro la separación? No, ya le expliqué que esa decisión fue tomada de común acuerdo. Ah, mis papás sí, sí están juntos todavía, con problemas, como todas las parejas, pero juntos, gracias a Dios. Ay, qué bueno. ¿Quiere que vayamos una vez a la habitación? Ah, sí, señora, gracias. ¡Cállate! Ay, tía. Déjeme, déjeme, yo lo ayudo. No, no, tranquila, tía, yo llevo mi maleta, tranquila, tranquila. No se me ocurre. ¿Es por acá? Sí, 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 mijo, síganme. Ricky, esta es la habitación que le tenía preparada para que se hospede. Muchas gracias, tía. No es nada así del otro mundo, pero aquí va a estar cómodo. Cuénteme, ¿a usted le gusta la cama dura o blandita? Ah, tía, eso no tiene importancia, a mí me gusta como sea. Ajá, ay, yo le tenía por aquí unas cosas, un regalito para que usted se haga el aseo. No he vio molestarte, tía. Ay, tranquilo, no es molestia. Vea, y aquí están los ganchos, vaya acomodando sus cositas y cuando termine, pues yo con mucho gusto le colaboro y le cuelgo las cosas en el clóser. Tía, no se preocupe, mi baja estatura yo la sé compensar y me doy mis maños para hacer todo, tranquila. Ay, qué pena con usted, Ricky. Yo no dije eso por ofenderlo y menos por hacerlo sentir mal. Tranquila, tía, esta situación es normal para mí. Bueno, Ricky, entonces termine de acomodar sus cosas y usted no se quiere tomar de pronto como un cafecito o un juguito antes de que comamos. Ah, bueno, tía, un juguito. Sí, perfecto. Entonces termine de organizar y lo espero abajo yo. Bueno, tía, ya voy. ¿Ya terminó de desempacar? Ah, sí, señora. Venga, siéntese y se toma este juguito que le prepara y que está más rico. Ay, gracias, tía. Gracias. Me contaba que le fue muy bien en el colegio. Ah, sí, señora, fui el mejor en todo el bachillerato. Mmm, qué bueno. Y me imagino que habrá dejado una noviecita por allá, ¿o no? Tía, ¿me está hablando en serio o me lo dice por molestarme? Pues claro que le estoy hablando en serio. ¿Qué tal? No es lo más normal que un muchacho joven como usted tenga novia. Míreme bien, tía. ¿Usted sí cree que una mujer estaría dispuesta a tener algo con una persona así como yo? Ay, Ricky, discúlpeme, yo no quería hacerlo sentir mal. No, tranquila, tía, que yo no me siento mal. Lo que pasa es que le digo esto para que entienda que ninguna mujer estaría dispuesta a tener algo conmigo. Mejor tómese ese juguito. Como quiera, tía, pero le repito que a mí no me moleste. Se deben ser los muchachos. Yo conozco el tocado de ellos. ¿Ustedes qué, mamá, y qué? ¿Ya llegó el famoso primo Ricky? Sí, mamá. ¿Qué, primo, primos? ¿Cómo están? ¿Usted... usted es Ricky? Sí, usted debe ser... Iván. Iván. Entonces, usted debe ser... Julián. Pero, pero sigan, siéntese. Mamá, ¿podemos hablar con usted un momento en la cocina? Sí, mi hijo, claro. Entonces camine. Escúpanos un momento, Ricky. Vamos. Vivi. Después. Son. Mis. Papá. Son. Son.